Conozco a una güera que mueve muy bien la cintura Y cuando está en un baile esa güera es la locura Se menea con rigura y con mucha sabrosura Qué manera de moverse, esta sí que tiene su altura Esta güera coquetona es muy buena bailadora Se menea, se menea como una lavadora Y baila así, chaca chaca por delante Chaca chaca por un lado, chaca chaca por detrás Chaca por el otro lado Chaca chaca por delante Chaca chaca por un lado Chaca chaca por detrás Chaca chaca por el otro lado